¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Esto es Conexión Sur y tenemos mucha información de Verazategui para compartir junto a todos ustedes. Vamos a ver los principales títulos que tenemos en el día de hoy. Actualidad, más cortes de luz y malestar vecinal en barrio marítimo, en social, cierre de colonias municipales en Verazategui. Y en deportes, Ezequiel Martino viene a hablar de la actualidad de Verazategui que deberá esperar para jugar en su estadio. Todo esto y mucho más en esta presente emisión de Conexión Sur, el noticiero de Verazategui. Los vecinos de barrio marítimo están cansados de los cortes de luz y hablaron con Conexión Sur y calificaron de muy malo el servicio que presta la empresa de Sur. Van a ser 7 días con hoy que no tenemos luz. 15 horas volvió la luz y bueno, la volvieron a cortar. Yo no puedo trabajar, no nos podemos higienizar. Ese es el tema. Fuiste de Sur, ¿y qué te dijeron? Que primero me calmara, que después pagara y que después viera cómo nos iban a devolver la plata. Pero primero que pagara. Voy a tener que vender un chico para poder pagar la luz porque no puedo trabajar. No me dan luz, no sé, la verdad que qué vamos a hacer. Sí, no. Pero te cobran igual, ¿eh? A mí 900 pesos vino la boleta, ¿eh? No podés tener una leche fría para darle a un nene, no podés tener, no sé, fiambre si los nenes quieren un sándwich porque no tenés luz. O sea, te digo, es injusto. Esto pasa hace 5 veranos, por lo general se cortan diciembre para las fiestas. Te traen el generador 10, 12 días, te dicen que te arreglan el problema, se llevan el generador, te vuelven a dejar sin luz y estamos de 3, 4 días, 3 con luz, 2 sin luz, 2 con luz, 1 sin luz, no sé, medio día con luz, 3 horas, así. Yo me compré un grupo de electrógeno, pero son 6 horas, 100 pesos, 140 con el remis porque no puedo transportar la nafta en el colectivo. Es un gasto terrible que después no reconocen y a mí jamás me descontó un peso de eso. Yo vivo en el monobloc de acá y los dos pisos anteriores hacen 7 días que estuvieron sin luz. Les dieron luz a ellos y nos quitaron la luz a nosotros. Y un par de días y después la cortan. En realidad son las mismas 3 fases que vienen ya desde 2013. Estuvieron el año, a principios de este año, ¿no? Hicieron los cables aedios y ponían de los subterráneos, dijeron que nos iban a poner aedios y que se iba a solucionar el tema. Bueno, evidentemente el tema no se solucionó. El último corte hubo gente que tiró todo lo que había en el freezer, incluida la que te habla, ¿entendés? La leche, el queso. Yo tengo perro, estaba comentando hace un rato, debe comer a los perros. Seguimos con más información aquí en Conexión Sur. Conexión Sur avanza a paso firme la electrificación del Roca hacia Verazategui. Te mostramos los trabajos que se estuvieron observando y apreciando esta semana porque se está tendiendo el cable o los cables que llevarán el tren hacia la ciudad de Verazategui. Prácticamente ya en zonas aledañas a la calle 14 Lisandro de la Torre, cerca del paso a nivel, se pudo ver cómo ya está tendido el nuevo cable que dará electricidad a las nuevas formaciones chinas que estarán llegando en breve a la ciudad de Verazategui. Pero no solamente estos trabajos se pudieron observar, sino que además, por otro lado, están construyendo y montando el andén provisorio cerca de la estación del ferrocarril, la vieja estación, a unos 150 metros, frente al gimnasio Roberto de Vincenzo. Esto es en Verazategui, para la gente que no conoce, frente también a la pista municipal, donde estarán llegando las nuevas formaciones chinas, reitero, que son un poco más grandes, un poco más altas, para que los pasajeros puedan descender. Se necesitan estos andenes, en este caso provisorios, que son de madera y de tubo. Bueno, en imágenes podés apreciar lo que se estuvo realizando esta semana, porque, como decíamos, avanza a paso firme la electrificación hacia Verazategui. Pero no solamente esto está sucediendo, sino que se está montando un poco más adelante, en la zona de también Lisandro de la Torre y Sevilla, donde está el paso bajo nivel, la subestación que dará electricidad a los trenes, y que permitirá que si existiera un corte en el tendido eléctrico, esa subestación podrá estar generando la suficiente energía para que el ferrocarril pueda funcionar. Pero, como Conexión Sur siempre te está mostrando todo lo que tiene que ver con la electrificación, también te mostramos que están poniendo los postes en Villa España. Imágenes tomadas por nuestro programa, por nuestro noticiero, donde también el vía circuito, como te contamos hace algunas semanas, estará siendo electrificado a la brevedad. Es una obra que, según nos han contado y según hemos tenido información, ya está paga, que el Banco Mundial ha ya extendido el dinero para la obra, y que esperemos durante este año se pueda finalizar, porque está siendo muy traumático para los vecinos de Verazategui, los vecinos de Villa España, Sobríes u otros puntos, Hudson, Plátanos, abordar estos colectivos puestos por la empresa para hacer las interestaciones. Bueno, bien, cambiamos el ángulo de la información, vamos a hablar de un tema policial, hubo allanamientos en Verazategui y en Quilmes por pornografía infantil. Esto fue a través del juez Hichazo, que estuvo llevando a cabo estos allanamientos. La ayudantía fiscal a cargo del doctor Daniel Hichazo allanó en las últimas horas tres lugares donde se elaboraba pornografía infantil. Las investigaciones se iniciaron luego de denuncias realizadas por un organismo norteamericano que se encarga de luchar contra la explotación sexual de menores de edad. Los funcionarios judiciales allanaron un domicilio en Verazategui, ubicado en la calle 105, entre 12 y 12A. Allí lograron identificar a un hombre que quedó imputado en la causa. En el lugar se secuestró varios CD, DVD y fotografías de índole sexual infantil, como así también el secuestro de cámaras fotográficas, celulares y demás elementos informáticos. Mientras que en la localidad de Bernal se allanó un templo Umbanda donde también se encontró material importante para esta causa. Allanamientos entonces ordenados por el fiscal de Verazategui, Daniel Hichazo, para poder llevar a cabo este procedimiento que tiene que ver con la pornografía infantil en la zona sur del Gran Buenos Aires. Nos vamos a un corte publicitario aquí en Conexión Sur, en el noticiero de Verazategui, con noticias breves y tras la pausa, como siempre, estamos con más aquí en esta misma pantalla. Dos agentes de prevención de la policía local de Florencio Varela asistieron a una mujer en trabajo de parto y ayudaron a dar a luz a un bebé al que llamaron Teo. El Tribunal Oral Nº 4 de Quilmes ordenó la exhumación del cuerpo de la joven Noelia Acrapp, asesinada de un golpe en la cabeza y abandonada en un descampado de espeleta. El Club de Leones de Verazategui confirmó la cuarta edición de la Expo Arquitectura que se realizará entre el 5 y el 8 de mayo. ¡Gracias!